Me agarraron de la cabeza y me sumergieron en el WC. Me dijeron, Gorda, yo tengo un feto, no tengo un bebé. Este cuerpo no lo puedo perder. Esa niña llegó a arruinarme la vida. Oiga, esa ignorancia. Ni un perrito, una perrita, regala a sus perritos. Laura Sin Censura, este miércoles, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.